Nos encontramos con el doctor Sokani Sánchez, quien es un destacado especialista en nuestro país. Él es especialista en enfermedades sonóticas y es asesor del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, Irlanda. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo podríamos definir qué es la riquetsiosis? Bueno, la riquetsiosis son un conjunto de enfermedades causadas por varias bacterias que son transmitidas de algunos animales invertebrados, principalmente garrapatas, piojos y pulgas, al ser humano y a otros animales también como perros y a otros animales de compañía. Muy bien. Y doctor, ¿cómo surge este mecanismo de contagio? ¿Cómo es? Pues principalmente las riquetsiosis se engloban en dos grandes enfermedades que se llaman la fiebre manchada o los tifos. Entonces, en el caso de las fiebres manchadas, tiene que haber contacto entre una garrapata infectada que tiene que alimentarse de un hospedero susceptible y transmite a través de la saliva esta bacteria. En el caso particular de los tifos, son transmitidos por el contacto con las heces, tanto de piojos como de pulgas que están infectadas con la bacteria. Muy bien. Y doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas que produce la enfermedad en el ser humano y por qué es tan grave? Bueno, es una enfermedad complicada, es una enfermedad que presenta una elevada letalidad. Se caracteriza principalmente porque el sujeto que está infectado presenta cuadros febriles, es decir, se incrementa la temperatura y adicionalmente vamos a tener un problema en vasos sanguíneos pequeños. Esto va a condicionar que se empiecen a producir pequeños derrames, trinitos que son petequias y esto nos condiciona el nombre de la enfermedad de fiebre manchada porque la gente empieza a adquirir justamente una coloración violácea en las extremidades o en el torso. Muy bien. Y doctor, ¿cuál es la letalidad de esta enfermedad? ¿De los que se infectan? ¿Cuántos sobreviven y en cuánto tiempo? Bueno, es importante mencionar que la letalidad va encaminada con la especie de bacteria que causa la enfermedad. En este caso, las dos especies que causan las letalidades más altas son Riketsia riketsi y Riketsia prowaseki. En este caso puede llegar a ser hasta del 85% si no existe un tratamiento temprano. O sea, 8 o 9 de cada 10 personas mueren por esta enfermedad si se infectan con estas bacterias letales. Así es. Ah, muy bien. Y doctor, otra pregunta. ¿Cómo lo contrae la gente? ¿En dónde es donde puede haber ese peligro de que contraiga esta enfermedad? Bueno, es muy importante mencionar que coloquialmente conocemos a la riketsiosis como un problema de salud pública en el norte del país. Sin embargo, la realidad es que estas enfermedades se encuentran a lo largo de toda la economía nacional. Es importante mencionar que normalmente las fiebres manchadas se adquieren cuando una persona es picada por una garrapata. Hay garrapatas en muchos medios y es importante también considerar que hay garrapatas muy asociadas con animales de compañía, que si están los animales sin un contacto, sin medidas de prevención adecuadas o de tenencia responsable, bueno, esto puede condicionar que exista transmisión de estas garrapatas infectadas al ser humano. En el caso de los piojos y de las pulgas, bueno, tiene que haber contacto con las heces de estos dos grupos de insectos y entonces la persona puede inhalarlas o al momento de rascarse inocularse la bacteria. Y doctor, ¿es cierto que las personas se pueden contagiar en los parques, en la calle? ¿Dónde está el peligro? Es importante referir que prácticamente en los sitios donde haya la presencia de garrapatas es un lugar idóneo para que se presente este tipo de enfermedades. Normalmente estas enfermedades las vamos a localizar en medios más silvestres, en donde va a haber presencia de fauna nativa que van a tener ciclos con las garrapatas. Entonces, cuando el ser humano realiza actividades de ecoturismo, por ejemplo, puede ser susceptible a ser parasitado por estas garrapatas que están en el medio. Por otro lado, también si tenemos perros, como ya lo habíamos referido, que no se tiene tenencia responsable, ellos pueden ungir como una fuente de alimentación para las garrapatas. Pero el problema aquí no es el perro. El perro también es una víctima que también se infecta y se enferma con riquetsiosis. Pero el perro también presenta cuadros febriles muy parecidos a los del ser humano. Entonces, también es un hospedero que es susceptible a tener la enfermedad. No tiene las manifestaciones tan graves como el ser humano, pero también se enferma en este caso. Oiga, doctor, ¿y qué es lo que debemos saber? Oscar, sí pensamos que la riquetsiosis está muy en el norte y está alejado de las grandes ciudades, pero usted en su investigación y en su estudio, ¿qué ha encontrado? ¿Hay un problema de diagnóstico? ¿Si es un problema que ya está aquí en la Ciudad de México? Pues la realidad es que tenemos que recordar que históricamente las riquetsiosis han sido un padecimiento que ha afectado al país desde 1902, que es el primer registro del primer paciente con riquetsiosis. Sin embargo, la realidad es que con los estudios que hemos llevado en conjunto con múltiples grupos con los que colaboramos, hemos identificado que las riquetsiosis están presentes en casi todo el territorio nacional. De hecho, hemos registrado la presencia de 13 especies de riquetsias asociadas con 26 especies diferentes de insectos y de ácaros y en 14 especies alrededor de mamíferos. Entonces, el conocimiento de estos bichos es muy amplio, están muy diseminados en todo el país y son un riesgo que debemos de estar evaluando recurrentemente. Y doctor, ¿hay un subdiagnóstico y por lo tanto un subregistro de riquetsiosis en México o en la Ciudad de México? La realidad es que existe un sistema activo de vigilancia epidemiológica de la riquetsiosis. Es importante mencionar que el diagnóstico no es sencillo, el diagnóstico requiere de una fase, un periodo de ventana muy corto. Entonces, a veces la evolución del paciente o cuando el paciente ingresa a un sistema hospitalario ya viene muy complicado. Entonces, puede llegar a suceder que el problema radica en el diagnóstico por lo tardío que detectamos a los casos. Pero sí existe un sistema nacional de vigilancia especializado en riquetsiosis. ¿Por qué método se confirma el diagnóstico? ¿Es un estudio de sangre o cómo? Bueno, hay dos estudios que se pueden utilizar. Uno, en donde se obtiene una muestra de sangre del paciente y se realiza una prueba que detecta el material genético del microorganismo, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y la otra es un método que nos permite, después de que el paciente lleva más de 12 días de evolución, detectar la respuesta inmune que tiene este paciente contra el microorganismo, que es una prueba serológica. Sin embargo, actualmente, otra alternativa es si el sujeto es picado por una garrapata, a partir de la garrapata hacemos la detección del microorganismo. Doctor, ¿es posible que una persona se infecte de riquetsiosis y de coronavirus al mismo tiempo? Es posible. Ciertamente pueden, en algunos lugares, particularmente en algunos estados del norte, en donde actualmente tenemos presencia tanto de COVID-19 como de manera recurrente de riquetsiosis. Es factible que exista. Al día de hoy no se ha reportado todavía un caso de riquetsiosis en México con co-infección con COVID, pero es factible que pueda llegar a ocurrir. Aproximadamente al año, ¿cuántos casos de riquetsiosis se registran? ¿Y cuántos se estiman que en realidad debería haber? Pues en México aproximadamente estamos teniendo un total de unos 400 casos de fiebres manchadas anualmente y en contraparte tenemos alrededor de unos 100, 120 casos de tifo. Al menos estas son las últimas cifras que se manejan para el año 2019. Muy bien. ¿Y aquí en la Ciudad de México se han reportado algunos casos? ¿Sabe usted cuántos hay en lo que va de este año o el año? Prácticamente en los últimos cinco años, a raíz de una revisión de la Dirección General de Epidemiología, visualizamos la presencia alrededor de 22 casos. Nosotros a inicios del año pasado reportamos un caso importado de tifo murino, una paciente que se infectó en otra entidad federativa, pero que la logramos captar aquí en la Ciudad de México. Entonces, históricamente en Ciudad de México sabemos que existe el tifo, que es una de las variantes de la riquetsiosis. Entonces, de manera recurrente se llegan a presentar casos en población abierta. Muy bien. Y bueno, para que quede claro, cuando la persona se infecta, ¿esta persona puede infectar a otra persona o solamente es a través de la picadura de la garrapata? Aquí es muy importante destacar que la transmisión es a través de un vector, es decir, solamente del artrópodo. El punto radica en que a veces en los núcleos familiares existe la presencia de garrapatas, entonces una garrapata infectada pica, pero puede haber más en la vivienda. Entonces, es importante eliminar la presencia de las garrapatas dentro del domicilio para que las familias no se vean afectadas. Normalmente cuando esto sucede, no solamente es un sujeto de la familia que se infecta, sino varios que están conviviendo en el mismo medio con los artrópodos infectados. Muy bien. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones, doctor, para prevenir? ¿Qué debemos hacer para evitar esa garrapata infectada? Lo primero que tenemos que hacer es tener tenencia responsable. Es decir, los perros tienen que tener justamente medidas de prevención, baños recurrentes, uso de ixodicidas para prevenir que justamente sean parasitados por las garrapatas. A lo que es muy importante, debemos aplicar medidas de eliminación de la garrapata dentro del domicilio para prevenir que exista transmisión intradomicilaria de las riquezoosis. Y por otro lado, si llevamos a cabo actividades de ecoturismo, tenemos que estarnos revisando al término de la jornada para evitar que existan garrapatas que se hayan fijado y que puedan estarnos transmitiendo otras riquezoosis que están en el medio silvestre. ¿Hay alguna vacuna o algún repelente, algo que se pueda usar? Actualmente, lamentablemente, no contamos con una vacuna para la prevención de estas enfermedades. Sin embargo, la mejor recomendación que establece la Organización Mundial de la Salud es el uso de repelentes y de ropa larga para que podamos cubrir los miembros inferiores y en este caso también que sea de una coloración clara para que podamos detectar si es que las garrapatas se están subiendo a nosotros. Muy bien. Doctor, ¿podrían también venir las garrapatas en la ropa usada? Hay muchas personas que compran ropa usada. Justamente el problema de las pacas de la ropa usada es que allí vamos a tener otro grupo de artrópodos que pueden estar transmitiendo. En este caso, el piojo del cuerpo habita en la ropa. Entonces, ese piojo transmite otra riquezoosis que se llama tifo epidémico. Ahí tendríamos que tener control sobre piojos del cuerpo que son muy importantes en transmisión de esta enfermedad. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que usted quisiera agregar? Lo último que me gustaría es justamente que esta enfermedad genera un padecimiento febril que debe de pensarse en cualquier estado de la república. No debemos de perder de vista que hay muchas especies de insectos y artrópodos que pueden transmitirla. Entonces, para los que están en zonas con cuadros febriles hay que pensar en la riquezoosis como un diferencial. Muy bien. Y, doctor, ¿el tratamiento en qué consiste? El tratamiento es muy sencillo. Es a base de un antibiótico que se llama doxiciclina. Es de muy fácil acceso, pero es importante empezar a implementarlo en fases tempranas de la infección. En las fiebres manchadas, el problema es administrar tardíamente el tratamiento. Eso complica mucho al paciente y puede condicionar la muerte del mismo. Entonces, en una zona donde se sospecha de riquezoosis, lo que se sugiere es suministra la doxiciclina. La doxiciclina salva vidas. Bueno, doctor, muchas, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Nos encontramos con la doctora Ingeborg Becker, quien es una destacada especialista en nuestro país. Ella tiene un doctorado en inmunología y es una especialista en enfermedades del rezago. Ella es profesora de la UNAM y está a cargo del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Becker, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, Maya. Me da un gusto poder platicar de estas cosas que hacemos. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo podríamos definir qué es la riquezoosis? Bueno, la riquezoosis es una enfermedad bacteriana. Es una bacteria que infecta al endotelio de los vasos. Por eso es una enfermedad que vemos con erupciones en la piel y nos causa sintomatología, pero muy diversa. Es una fiebre muy intensa. Fiebre, dolor de cabeza, malestar, y empieza la erupción en la piel. Esto muy fácilmente se confunde con otras enfermedades exaltemáticas o de fiebres de origen desconocido. Y muchas veces pensamos en dengue, pero no pensamos en riquezias. Y sin embargo, la riqueziosis es una enfermedad que está en nuestro medio y no nada más en la frontera norte, sino lo tenemos en diferentes estados. Y hay que estar conscientes de que esta enfermedad es transmitida por un vector que puede ser dependiendo de la especie, de la riqueza. Este vector puede ser una garrapata o puede ser una pulga. Hay una forma de riqueziosis que lo transmite un piojo, que afortunadamente que es la más severa, no tenemos en el país en este momento. Hemos tenido, históricamente sí ha habido. Pero lo que es importante saber es que todo esto es transmitido por un vector y cuando hacemos el diagnóstico es importante no nada más tratar de resolver el diagnóstico en el paciente, sino de preferencia también poder contar con el vector. Si el paciente fue picado por una pulga o tiene una garrapata que se quitó, pues conservarlo y cuando venga la atención médica en nuestro centro de hemicina tropical, que venga con todo y el vector que lo afectó, ¿verdad? Que se le pegó. Entonces, esta enfermedad se considera el rezago porque las pruebas habituales que tenemos son pruebas que no implican herramientas que detectan con alta especificidad ni sensibilidad el agente patógeno. Entonces, nosotros en medicina tropical lo que hemos establecido es el diagnóstico molecular de estas enfermedades. Digo enfermedades en plural porque riketsiosis es una y quizás más adelante podemos mencionar otras. Pero ahorita para riketsia sí tenemos el diagnóstico establecido por PCR, por métodos moleculares, en donde podemos definir si es riketsia riketsi o si es riketsia tifi o según el cuadro clínico y el patógeno podemos establecer un diagnóstico. Muy bien. Y doctora, ¿cuál es el comportamiento de la riketsiosis en nuestro país, en México? ¿Cuántos casos hay actualmente? ¿Cuál es la incidencia, la prevalencia? ¿Hay un subregistro? Bueno, actualmente, podemos comparar 2019-2020 porque todavía no acabamos. Entonces, los dos cuadros clínicos más característicos que tenemos en el país son el tifo murino que es transmitido o ocasionado por riketsia tifi y en el 2019 tuvimos 52 casos. Y el otro cuadro clínico es la fiebre manchada, fiebre manchada que es transmitido por la garrapata. De esto tuvimos 175 casos el año pasado. Ahora, este año, a la semana de la semana pasada de este año, si nos comparamos otra vez, el tifo murino tuvimos 22 casos y fiebre manchada tuvimos 49 casos. O sea, si estamos con una enfermedad que está presente en nuestro medio, no hay que alarmarse, no es una cosa, una epidemia que vamos a tener en el país, pero sí es importante saber que esta enfermedad no es nada más del norte del país porque siempre se consideraba que es de Chihuahua, puede ser de Nuevo León, de Baja California, pero no, lo hemos visto en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz, hay casos en Yucatán, Quintana Roo. Entonces, sí es una enfermedad que puede estar distribuida en otras partes y hay que estarla sospechando cuando llega un paciente con fiebre y hasta en contacto con Morelos, muy importantemente en Morelos hay casos. Entonces, nosotros en el Centro de Medicina Tropical de la UNAM hemos tenido casos sobre todo del tifo murino en donde se trata de personas que han viajado en la República, no se han fijado, se fueron picados por una pulita, nadie piensa gran cosa, y en una semana, una cosa, 10 días, empiezan con una erupción en la piel, con manchas eritematosas que empiezan en el tronco y empieza de manera centrífuga, o sea, se va extendiendo esta mancha, tienen fiebre, se sienten muy, muy mal y entonces esta persona hizo el diagnóstico, el antibiótico sirve perfectamente bien, se trató y salió perfecto. Y otro caso, y esto fue de fiebre manchada, de un niño que había viajado en Estados Unidos, porque fiebre manchada pues es más común en las montañas rocayosas, y afortunadamente el niño trajo la garrapata, fue picada por niños de 14 años con su mamá, trajo la garrapata y tanto en la garrapata como en el pacienta, el pacientito en este caso, pudimos hacer el diagnóstico de una riquetsia riquetsi, y se le dio tratamiento y salió muy bien. A lo que voy es que no tenemos que cerrarnos al diagnóstico porque el paciente no viene de una zona donde lo sospechamos, del norte del país, sino que tenemos que estar alertas realmente en cualquier estado de la república puede ocurrir esto. Muy bien. Doctora, ¿y aquí en la Ciudad de México también hay casos? ¿Ciudad de México, Estado de México? ¿Cuántos casos hay? ¿Estados de México también hay? Hay muy pocos casos, y por lo general son casos que muchas veces son importados, o sea, fueron picados en otro lado, pero residen en la Ciudad de México y aquí se hace el diagnóstico, eso no quiere decir que se infectaron aquí. Pero siendo que viajamos con mascotas y viajamos en transportes públicos, etc., nos puede picar realmente en cualquier lado, o sea, no hay que limitarlo a una zona geográfica o un lugar específico. Mucha gente compra ropa usada en los mercados, ¿esto está provocando que pudiera aumentar la incidencia o es peligroso? Sí, es muy recomendable que la ropa que se compre primero se lave, o sea, si llega a casa se tiene que lavar con agua caliente, jabón, eso es lo primerito antes de meterlo, mezclarlo con la ropa propia de uno, eso ciertamente es muy importante. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa. La parte de la ropa quizás es muy importante para cierto tipo de riquezas, donde tenemos, por ejemplo, piojos, esos sí viven en la ropa, pero garrapatas y pulgas habitualmente no sobreviven mucho tiempo en la ropa que es la riqueza más común en México. Pero como medida de higiene, es muy importante que cualquier ropa que compremos usada sea lavada. Yo creo que esa parte, porque quizás no nos dé riqueza, pero nos pueden dar otras cosas transmitidas por piojos. Entonces, porque hay otras enfermedades muy severas que podemos platicar en otra ocasión transmitidas por piojos y que eso sí aguanta los huevecillos y los mismos piojos en la ropa. Ok, muy bien. Oiga, doctora, ¿y qué pasa? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué hay una riqueza que hasta el 85% llega a tener un 85% de letalidad? ¿Por qué se mueren si supuestamente el tratamiento es tan sencillo? Pues se mueren muchas veces porque el diagnóstico se hace tardío. O sea, no se sospecha. Se piensa en enfermedades virales, se piensa en un dengue. Y entonces muchas veces el antibiótico que sí sirve no se da a tiempo, se tarda demasiado. O ya tienen complicaciones neurológicas que pueden ocurrir, aunque son muy pocas. Habitualmente la gente no se muere. Es totalmente curable. No hay que alarmarse. No es una enfermedad mortal, pero sí puede tener complicaciones neurológicas que pueden afectar. Sobre todo en personas que están desnutridas, débiles. Cualquier enfermedad de estas es muy desgastante por las altas fiebres que duran como una semana si no son tratados. Pero no es una enfermedad mortal de entrada, sino que la gente se muere porque tiene complicaciones adicionales. Entonces, eso es una cosa importante saberlo para que la gente no entre en pánico porque de repente se escucha la palabra, ahora hay riqueza y es una epidemia nueva. No, no es así. Siempre ha existido. Y de repente sí hay brotes por la temporada del año y porque quizás hay un foco de transmisión en una región donde podemos tener que ocurra, que haya más infección en un lugar. Pero no es una infección distribuida importantemente en la República. Hay casos aislados. Muy bien. Y doctora, entonces, ahí en el departamento del cual usted es líder, este departamento de enfermedades tropicales, ¿a qué se dedican ahí? ¿Ahí qué están haciendo específicamente con la riqueziosis? ¿Ustedes a qué se dedican? En ese departamento lo que hacemos es, son tres cosas. Esencialmente hacemos desarrollo diagnóstico, molecular para subsanar una deficiencia que hay a nivel de todas estas enfermedades del rezago transmitidas por vectores. Hay una deficiencia de establecer diagnósticos agudos. Porque lo que se busca son anticuerpos y los anticuerpos nos hablan de diagnósticos ya tardíos, donde ya hay formación de anticuerpos. Entonces, la serología funciona. Pero en enfermedades agudas necesitamos tener un método que detecta a la bacteria o al parásito, según. Entonces, hemos establecido estos diagnósticos moleculares ya en dos enfermedades. Empezando, digamos, inicialmente fue Leishmania, luego fue Chagas, y nos hemos ido expandiendo. Los riqueziales, enfermedad de Lyme, o sea, la borreliosis, la leptospirosis. Tenemos ya muchas enfermedades agudas que podemos diagnosticar en, tenemos habitualmente de dos a tres días de tiempo en lo que establecemos el diagnóstico, entregamos el diagnóstico al paciente. Entonces, nosotros atendemos al público, que es una de las ramas. Hacemos investigación en diagnóstico. Hacemos investigación, por ejemplo, en plantas medicinales para ciertas enfermedades, como por ejemplo Leishmania, que es una enfermedad de la piel. Ya tenemos desarrollos de tratamientos tópicos que se pueden aplicar, que es otra rama importante. Y trabajamos aspectos inmunológicos de las enfermedades. Y hacemos una cosa muy importante, que es la docencia. Damos cursos, damos diplomados. Bueno, diplomados vamos a empezar, pero hemos dado cursos de posgrado y de pregrado, importantemente, formando jóvenes nuevos elementos muy valiosos. Tenemos una página web, hacemos mucha difusión por todos los canales sociales que los jóvenes utilizan. Y me da mucho gusto que ahorita tengamos el contacto con usted, porque a lo mejor podemos ampliar un poco, difundir el conocimiento de que nosotros ahí en Medicina Tropical, en este centro, que está en el Hospital General de México, pero es de la UNAM. Es un edificio que está dentro del campus del hospital, pertenece a la UNAM. Y somos todos empleados de la UNAM y trabajamos, ahora, pacientes graves, tenemos un convenio con el hospital, que se tratan en el hospital. O sea, hacemos el diagnóstico y el tratamiento en una misma institución. Qué maravilla, qué maravilla. Oiga, doctora, y entonces, bueno, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían sus conclusiones finales? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dar acerca de la riqueziosis a la población general y a los médicos de primer contacto? ¿Qué es lo que a usted le gustaría decir? Me gustaría decirle a todo médico que reciba un paciente con fiebre, que no se limite, o una fiebre hemorrágica, inclusive, que no se limite a pensar específicamente en lo que siempre pensamos que es dengue, chikungunya o zika, sino que empiece a pensar en otras. Y una de esas otras es la riqueziosis. No porque no hay en el centro de México es que no haya, sino que debe buscar, establecer ese diagnóstico, alertar al paciente que debe tratar de colectar siempre el vector con el cual haya estado en contacto. Y que siempre los médicos mismos busquen asesorarse. Con mucho gusto lo hacemos. Podemos no nada más asesorarlos verbalmente, sino también con los diagnósticos, si alguien tiene duda. Entrenamos a la gente. Entonces, lo que yo quisiera, lo que yo quisiera, digamos, hacer un llamado, es que esta enfermedad no es de alarmarse, pero sí es de considerarse como una enfermedad que está presente en nuestro medio, que ha estado desde tiempos prehispánicos en nuestro medio, y que va a persistir. Entonces, es muy importante que se atienda al paciente con antibióticos, cosa que en los otros casos que son virales, el antibiótico no va a servir. Y el pensar que es una bacteria que tenemos aquí que da un cuadro muy similar a un cuadro viral, eso quizás es lo importante de mantener la mente abierta, que tenemos que seguir buscando la etiología, no quedarnos con la primera impresión. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Para mí fue un gusto, un placer platicar con usted y saber del trabajo que están haciendo y sé que este sea el primero de muchas cápsulas más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que haya, que sirva para lo que queremos. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.